Mi nombre es Santayán Mota. ¿La situación? Yo tengo una situación con hijos que consumes el vicio por dos veces, tres veces atentado a matarme. Él me agredió el miércoles, estaba destenido. Ayer lo soltó la fiscal y la jueza de turno de ayer. ¿El nombre de la jueza? Eso no me lo sé. Luego, yo le dije que por qué me iba a soltar ese individuo así, porque leí en el expediente a la cual me agredió física y verbalmente. Y tenía su expediente ahí. Y ella dijo que ese no era su problema, que ese no era problema de la autoridad. Que no era problema de la autoridad, que ese era problema mío, que él era mi hijo. Luego yo le dije que yo no puedo tenerlo porque yo soy madre soltera, no tengo seguridad, ni tengo posibilidad de cómo tenerlo aquí en mi casa. Ayer yo lo que vi fue una película, como un show, en esa audiencia. La fiscal, la jueza, toda la autoridad con una chelte, una risa, como que era un payaso. Eran dos payasos que habían en esa sala. Luego, allí mismo dijo que él me iba a romper la cabeza. ¿Él? Sí. ¿Qué llama su hijo? ¿Qué edad tiene? Mi hijo se llama Wilkin Yamota, tiene 28 años. Es verdad. Yo le dije a ellos que en otra ocasión, hacen como alrededor de 6 o 7 años, él trató de agredir menos como ahora. Y a él se le buscó solución, se le encontró solución allí en Cucama, porque lo tenían aislado. Le daban su medicamento, le daban su comida, hasta que él se normalizó. Y luego lo pusieron, lo tuvieron donde tenían que estar con los demás presos. Pero esta fiscal y esta jueza lo que hicieron fue una bule, una chelcha conmigo ayer. Ahí eso es lo que parecía, era como un cumpleaños de todo. Entonces yo pido que por favor a la autoridad competente, el que pueda, que me ayude en este caso. Porque eso es demasiado para mí sola. Ahora usted tiene su hijo aquí en la casa. Lo tengo aquí en la casa, porque anoche vino a agredirme de nuevo. Llegó anoche que le abriera la puerta. Luego vinieron las personas y me ayudaron a quitar las pruebas, mira las piedras. Cuando yo le abriera la puerta, yo cómo él iba a hacerlo. Yo no he venido en los vecinos y me ayudaron. ¿Hace cuánto según usted lo usa con su? Claro, claro, si no, él no se pone así. Luego, cuando él estaba allí en la preventiva, lo sacaron de allá porque ellos no querían sacar más. Porque él allá cuando pedía cigarrillo había que darle cigarrillo a la mala. Entonces yo lo tiran para la calle. Ayer cuando ya le iban a soltar, ellas no quisieron. Cuando le iban a soltar, oye tú vas a soltar ese loco aquí. Sí, pero el loco sí lo pueden soltar para que venga a matar a mi amigo. Porque ellos no, allá no podían matarlo. Y mira la prueba de la piedra para cuando yo le abriera la puerta anoche. ¿Qué es lo que te pasa con tu madre? Que tú le das golpe y le entras palo a cada rato. Nada, que me voy con cigarros para yo fumar. ¿Eso es lo que tú le pides y ella no te lo da? Sí, vete y le corre. No, no, explícame el problema. Yo creo que me voy con cigarros para fumar, vete. Wiquito, cuando tú no fumas, ¿te sientes extraño, te sientes mal? Sí, no quiero fumar droga. ¿La más es droga que tú consumes? Sí. ¿Tú no quieres una ayuda? Sí, también. ¿Qué le exige a las autoridades? ¿Tú quieres reivindicarte, quieres buscar ayuda? Que fumen su droga, diga, que son unos delincuentes. Oye, hay que ser unos ricos, ricos delincuentes también. ¿Tu nombre es? Wiquito. ¿Qué tiempo tú tienes en esta condición? 50.000 millones de años. Mucha, mucha eternidad, mucha, mucha. Muchas, muchas cosas chachas. Y yo aquí, de loco, 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 loco. O sea, y te buscan un cigarro, ¿todo bien? Sí, sí. Ella me lo va a dar, ya no se prende, no se prende, no se prende, ya lo vemos un rato. Ok, ok. Está bien, mi pastor, vaya con Dios. ¿Qué pastor? Soy el pastor Pedro Viera, de aquí, del sector de Villa Renovación. Pues estamos pidiéndole a las autoridades que ayuden a esta señora con este joven, ya que está en una situación violenta. Y cuando ya agredió a su mamá, pues yo mismo me vi en el escenario que ella, él le cayó a palo y ella se cayó en el suelo. Y mientras yo veo que él está dándole palo, pues yo fui, lo agarré. Y los vecinos fuimos y lo agarramos. Entonces no queremos volver, que se repite ese escenario. Pidiendo una ayuda, es una voz cantante, como decimos, para ver si vienen en auxilio de esta señora, porque de verdad nosotros estamos en zozobra en el sector. Y pediría solamente dos cosas, dos cosas. Protección para la señora y que el joven se haya llevado a un lugar donde él pueda estar con personas que tengan las mismas condiciones físicas y mentales que él. La señora Santayamota dice que teme por su vida. La comunidad también se unió con ella para solicitarle a las autoridades la intervención en este problema que tiene esta comunidad. En un reporte de Adonis Quevedo. En cámara, Fernando González. Redacción Marcos Sánchez. Para Quevedo Informativo, tu fuente noticiosa por excelencia. Adonis Quevedo. Adonis Quevedo. Adonis Quevedo. Adonis Quevedo.